Música Viaja a lo largo del tiempo y conoce la historia Serie de gobierno con nuestro pastor Miguel Arraso Vamos a Juan capítulo 8, verso 32, Juan 8, versículo 32, dice así Y conocerán la verdad, y la verdad los hará, una vez más, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres El 80%, 88% de las encuestas dicen que la gente está preocupada por la corrupción Y la inmoralidad, el 88%, casi 90%, ¿verdad? Hay corrupción en la política, ni se diga En los negocios escándalos, en los negocios hay corrupción en los negocios En la educación hay corrupción Y sí, lo más triste es que también la iglesia se ve Ahora, ¿qué causa que nosotros tengamos un declive en la moral? ¿Qué hace falta, qué causa que la moral esté en decadencia últimamente? Bueno, Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad les hará libre Ahora, Jesús nos está diciendo aquí un secreto que quiero que me escuchen La libertad viene de la verdad La libertad viene de la verdad Esto es muy importante que lo entiendas, ¿verdad? Entre más verdad conozcas, más libre vas a ser No es más, entre más verdad conozcas, más libre vas a ser En tu vida, en tu familia, en tus negocios, en la sociedad En la política, en la educación, en fin También lo opuesto es verdad Es decir, entre más la verdad se decline Entre más decaiga la verdad Va a haber más ataduras Entre menos verdad, más ataduras Entre más verdad, más libertad Podríamos decirlo así ¿Están aquí? Ahora, yo intencionalmente escogí la frase El decamiento de la verdad Porque expresa lo que está viviendo nuestro país En los últimos 8 o 10 años aproximadamente ¿Verdad? Y es como cuando usted tiene una caries La carie cuando la tiene no le duele La carie es un proceso de putrefacción del diente ¿Verdad? Que porque no solo uno lo ha hablado O se cepilla los espacios interdentales Hace que se crea la placa bacteriana Y poco a poco carcome Uno no siente el dolor Hasta que ya llegó a la médula del hueso Del diente Y ya es demasiado tarde Y es doloroso Poco a poco Nuestra sociedad no se corrompió ayer Sino poco a poco Y ahora uno se da cuenta Que no tiene un carión en la sociedad Una carie enorme Dice, ¿a qué horas? ¿Por qué? Porque poco a poco va creciendo ¿Verdad? Esa caries Ahora se erosiona la verdad Y la verdad ahora perdió ¿Qué? Su valor ¿Amen? Ahora ¿Y qué pasa cuando la verdad decae? Que genera todo tipo de problemas inimaginables ¿Verdad? Y en los últimos 8 o 10 años Había un alejamiento de la verdad en Colombia Como y en el mundo sobre todo Impresionantemente Antes la gente Nuestros abuelitos Sabían que era verdad Y que estaba mal Y que estaba bien Hoy parece que nadie sabe que está mal Y que está bien Pero nuestros abuelos No tenían ese conflicto De valores que nosotros tenemos hoy Porque ahora todo es relativo Y vamos a hablar de eso un poquito Pero nuestros abuelos sabían Que el matrimonio era Mujer Hombre Que los niños eran valiosos Hoy no Hoy dicen Hay que pegarle a los niños Hoy Hoy Este ¿Verdad? No abusándolo ¿Verdad? ¿Cuántos ustedes se criaron Con papás Que les dieron chancletazos? Bendito sea Dios ¿Cuántos llevaron cauchosol en las nalgas? Mi papá me puso a mí bailar a ballet ¿Verdad? Me cogía por el esquillo Y me hacía empinar Pero eso estaba bien ¿Verdad? A mí no me traumatizaron Por ejemplo Yo le respondí a mi papá Mi papá me decía Miguel Fernando Yo le decía ¿Qué? Me decía ¿Cómo? Ah Señor Uno tenía que hacer la voz de hombre Si se fuera ocho años Y si tú estabas con los amigos de tus papás ¿Verdad? Estaban ahí Y tú respondías ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Eh Ah Eh ¿Cómo dijiste? Sí Ah Estoy pa' Uno tenía once años No tenía ni la voz gruesa Y le habían enseñado los bigotes Pero Pero Todo eso ha cambiado Ha cambiado La gente ayer no sabe que es bueno De hecho ha cambiado tanto Que ahora lo bueno Es malo Ya es malo Y lo malo Es Bueno Y esos Los valores se han invertido Impresionantemente Amén La gente no sabe que hay mal ni bien Todo es relativo Eh Yo estaba leyendo una historia De un pediatra Que era pederasta En España Estaba acusado de De unas De unos casos de pedofilia En España Y llegó a Colombia Y este hombre Dijo que Eh Eh Lo atraparon en Colombia Y un juez Lo dejó en libertad Y en España Lo están buscando por No sé cuántos casos De pederastia ¿Verdad? Ahí está ese caso Y Y Hoy le dieron casa por cárcel Pederasta Nadie sabe que está bien Este sacerdote Dijo que Los niños necesitaban Afecto Sexual Y los suspendieron ¿Sí? Por justificar La pederastia Que él dice que Los niños Necesitan que los toquen Hello Mira cómo está Este mundo de puerco Este mundo de puerco Él dice que Él no entienda Lo homosexual Pero que Él sí entiende La pedofilia Porque los niños Lo buscan a uno Y los niños Tientan A los sacerdotes No estoy diciendo mentiras Yo nunca digo mentiras Estoy diciendo esto Que salió en las noticias Pero la gente No le para bola Señores Si nosotros Elegimos mal Estamos fregados ¿Por qué está sucediendo Esto? ¿Sí? Que abusadores Asesinos Todos quedan libres Qué desilusión La idea Es que esto se llama Postmodernismo Anótelo Anótelo Para que tenga argumento Con quien discutir Postmodernismo O Que es lo mismo Que relativismo ¿Qué significa esto? Significa La gran idea Detrás del postmodernismo O relativismo Es que Lo que es verdad Para ti No es verdad Para mí Eso se trata todo Una vez más El relativismo Y el postmodernismo Enseñan Que es lo mismo Que lo que es verdad Para ti Para mí no es verdad Punto Así es Entonces Es Es una Filosofía Muy conveniente Porque Si para mí no es verdad Yo hago lo que se me dé la gana Punto Yo hago lo que se me dé la gana ¿Verdad? Yo hago lo que quiero Jesús dijo Que conoceréis la verdad ¿Y la verdad qué? Ahora Jesús dice Yo soy el camino ¿La qué? ¿Jesús qué es? ¿Jesús qué es? Jesús Jesús no es Una verdad No es una verdad Jesús no es Cualquier verdad Él es qué? Ay Aleluya Y esa verdad Te hace libre Ahora Hay un mito hoy Que los jóvenes manejan Que es la sinceridad Si yo soy sincero En lo que hago Dios me entiende No me tienes por qué juzgar Es que Dios sabe Porque hago las cosas Yo fumo Porque Dios me entiende Yo tomo Porque Dios me entiende Yo me drogo Porque Dios me entiende Yo tengo sexo Porque Dios me entiende Él sabe lo que hago Sí pero Jesús murió Por todos los pecados Deja de desentenderte Y es como la gente va Se va por aquí Por la avenida de Pedro En contravía Ay Si voy bien Sí pero vas en contravía No pero Ahí estoy esquivando Los carros Se puede Pero vas en contravía Te vas a chocar Contra un camión Que te va a matar Entonces hay gente sincera Pero sinceramente equivocada Sinceramente equivocada ¿Verdad? Se puede ser sinceramente equivocado Y ahora El poder mismo Se basa en la idea De que no hay absolutos Nada es absolutos Y si no hay nada absoluto Primero es ilógico ¿Por qué? Porque todo es En todo hay absolutos ¿Sí? Primero El primer lugar Donde Dices que no hay absolutos Es en esa frase No hay absolutos Cuando la gente me dice No hay absolutos Pastor Miguel Yo le digo Estás absolutamente desierto ¿Cómo que es? Es ilógico pensar Es irracional No sé si me hago entender El absolutismo No funciona Es ilógico Es irracional Porque todo el mundo Opera por absolutos Todo el mundo opera Por absolutos Cuando tú vas a una farmacia Tú no te dices Como Cuando tú vas a una farmacia Y te duele algo Tú no dices Dame una pastilla Lo que sea Hay absolutos Tienes un dolor Esta pastilla Tienes no sé qué cosa Esta otra ¿Verdad? Tú no vas al dentista Y el dentista dice Te voy a hacer Lo que yo quiera Tú no vas Y te monta un avión Supuestamente Quieres a Bogotá Pero como el piloto Es relativista Dice Que banejes solo Tú no te impones Ahí en una cirugía Y el médico dice Te duele el riñón Dice Te voy a destapar Deo En toda la vida Hay absolutos Tú sales del carro Y el carro Tiene absolutos Tiene primera Segunda Tercera Tiene izquierda Derecha Freno Delante y atrás Hay absolutos Entonces el problema Es que la gente piensa Y cuando no hay absolutos Yo puedo hacer Lo que quiera Y eso ha llegado A este mundo ¿Verdad? ¿Amén? ¿O no? ¿A ver? ¿Sí? Por eso hay Por eso en los Imagínense que En las competencias De los olímpicos La posta 4% O los 100 metros planos Imagínense que Tú llegues Y con el mundo Postmodernista Relativista Y dice Pónganse Ahí ¿Dónde? En cualquier lado ¿Tú te imaginas Usain 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 Volco Ahí en la mitad De la De la De la De la De la pista Y otro por otro lado Y dice Bueno ¿Y por dónde vamos a correr? Cuando ustedes quieran Y la meta Ustedes se las ponen ¿Quién gana? Nadie Si no hay absolutos No hay vida Están aquí Están entendiendo Lo están entendiendo Y eso es lo que ha hecho El efecto dañino ¿Sí? Es el decreamiento De la verdad En la sociedad ¿Por qué? Porque como no hay absolutos Tú no me puedes juzgar Y ahora nadie Se le puede juzgar Yo no puedo hablar De política Pastor ore Valle por el que eres Jesús Cállese O lo callamos No hay valores ¿Verdad? No se puede juzgar a nadie No me juzgues Dios solo juzgue ¿Ustedes han visto esa frase? Que Dios solo juzga Dios es que me va a juzgar Tú deberías estar Bien asustado De que Dios te juzgue Cuando la gente dice Dios me juzgue Dice ¿Estás seguro De lo que estás diciendo? Haz que Dios es amor Sí, pero también Es fuego consumidor Hello Si alguien Se atreve A decir Es que la verdad Es esta Perdiste Porque la gente No quiere escuchar la verdad La gente No quiere ser libre Ahora Si tú hablas la verdad Te acusan de Intolerante Prejuicioso ¿Verdad? Criticador Retrógrado ¿Sí? Por ejemplo Imagínese que usted Está en un accidente Y sale volado Por el carro Por el vidrio del carro Está ensangrentado Todo vuelto o nada Y yo voy corriendo Socorrer Luis Estás ensangrentado Necesitas un médico Ay, ¿por qué me juzgas? Yo no visito a nadie Te estás muriendo Ni estás un médico ¿Qué? Déjeme Oye, la gente Se está muriendo Está ensangrándose Y nadie quiere Que le diga ¿Cuál es la cura? Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Amén? ¿O no amén? Ahora ¿Qué pasa hoy? Esto es lo más Asombroso que voy a decir ¿Sí? ¿Qué pasa hoy con esto? Cuando tú Tiras La verdad Por la tolerancia Es que es donde hay Decaimiento Hoy hay que ser Más tolerante Ah, no No digas nada Tolerancia La gente no quiere la verdad La gente quiere vivir En tolerancia ¿Por qué? Porque la verdad La confronta La tolerancia Le permite ¿Están aquí? ¿Qué pasa cuando Tiramos la verdad Por la tolerancia Y valoramos más La tolerancia Que la verdad ¿Sí? Hay Seis cosas que pasan Pero no todavía Te la voy a hablar Te voy a hablar de dos Primero Hay seis cosas Que producen esto Cuando se valora más La verdad La tolerancia Que la verdad Porque ahora Aquel que habla La verdad Es intolerante Por ejemplo Cuando hablé De los homosexuales Me dijeron Que ellos son seres humanos Nadie ha dicho que no Cuando hablo acerca Del aborto Pero es que la mujer Tiene derecho Es su cuerpo ¿Quién era usted Para juzgarlo? Es que usted está hablando De una aspirante Porque habló del aborto Yo el aborto Lo vengo hablando Hace 20 años En todas las prédicas Los digo Hablo de lo mismo Siempre Los principios Que superan A las ideas No es que usted Está en contra De esta candidata Yo estoy en contra De todo candidato Que está a favor Del aborto Y que está a favor Del matrimonio gay Y que está a favor De la corrupción Estoy en contra De todos ellos Sea quien sea Si yo te digo Por ejemplo Dame un Sereo Dámelo Búscame Búscame Búsquemelo Hoy la gente Hoy la gente Se inventa Vainas Que no existen Y uno dice Existe El postmodernismo Valora más La tolerancia Que la verdad El valor supremo De nuestra cultura Es la tolerancia No la verdad ¿Por qué? Porque hoy en día Es más importante Ser tolerante Que ser veraz De hecho Si tú eres Veraz Obrada la verdad Eres considerado Intolerante Y si yo pongo De aborto La gente dice Pero los animales Matan los animales Valoran más Los animales Que un Niño En un vientre Eso no tiene lógica Manos ¿Están aquí? Ahora la palabra Tolerancia Se redefinió ¿Qué es tolerancia Hoy? ¿Sí? Tolerancia Es Sí Tolerancia Lo que es tolerancia Es Que estamos en desacuerdo Pero te voy a respetar ¿Están correctos? Están aquí Vamos a respetarnos ¿Verdad? Con diplomacia ¿Sí? Todos los cambios Ahora tolerancia Significa Todas las ideas Son válidas Todas las ideas Son verdaderas Eso es tolerancia ¿Conocerás la verdad? ¿Y la verdad? Hay cosas Absolutamente falsas Y hay cosas Absolutamente Verdaderas Oye Espero que usted Estén viendo esto Señores La verdad No es nueva La verdad Siempre ha sido verdad Lo que fue verdad Hace mil años Seguirá siendo verdad Hasta que venga Los otros diez mil años Hoy vivimos Un relativismo Por ejemplo Cada día La ciencia cambia Cada día La ciencia dice Que es algo bueno Y después Que es algo malo Que es algo malo Ahora resulta Que es bueno Que ahora es bueno Que tengan sexo Los niños A los nueve años Y que descubran Lo que quieran ser En la vida Antes eso era imposible ¿Cuáles son esos efectos? ¿Están listos? ¿Ya los van a notar o no? Primero La inmadurez Hoy tenemos Un montón De universitarios Más inmaduros Y con sentidos Impastoriables Imposibles Lo vemos en los medios De comunicación Lo vemos en las redes sociales Irresponsabilidad Irresponsabilidad Por todos los lados La gente cuando es inmadura Actúa irresponsablemente ¿Sí? Culpan a otro De todos sus errores La culpa la tiene la iglesia La culpa la tiene el gobierno La culpa la tienen mis papás La culpa la tiene mi abuela La culpa no No, no, no Hoy La inmadurez También dice No hay bueno No hay malo Es relativo todo ¿Verdad? Y que el gobierno Resuelva mis problemas Porque el gobierno Es culpable De todos mis problemas Y si no culpo A mis papás De mis errores Pues el gobierno Es la abuela Que se yo Y cambian De verdad Permanentemente Hoy quieren hacer una cosa Después cambian Es por eso que los jóvenes Tienen novias Ahora cristianos Se cambian de novias Cada seis meses Me van a consejerir Pastor miren Me está gustando Esta morena Linda Es libre en la iglesia Esa es una morena Bella Bella preciosa No sé qué cosa Le digo Ya hablaste con los papás O existe la biblia Se hicieron amigos Salieron Están todo el mundo De acuerdo Sí, sí Bueno ya Deben Ennoviense Van unos fines de años Caminando por el centro Y ya no ve La morena Ahora ve una rubia Y dices A qué hora se tiñó El pelo a esta vieja Y no te saludan Yo me los he visto Y me ven Y se ponen a ver La catedral Has pasado 500 mil veces Por eso Viendo catedral Viendo la torre del reloj Inmaduros Inmaduros Lo peor que usted puede hacer Jovencita No sé si hay aquí Algunas de ellas Es enamorarse con inmaduros Porque hay que convencerlos Para que venga a la iglesia Efesios 4 14 dice Entonces ya no seremos Inmaduros como los niños No seremos arrastrados Ni empujados Por cualquier corriente De enseñanza No nos dejaremos llevar Por personas Que intentan engañarnos Con mentiras tan hábiles Que parezcan la verdad Hoy abundan Los mequetrefe Con posa intelectual Mequetrefe Con posa intelectual Usted sabe Que los jóvenes Creen en todo Los chismes En el colegio Hoy los jóvenes Hoy las mujeres Creen en algo Hasta que le digan Otra cosa Hoy creen en una cosa Después creen en otra Hoy creen en esto Después creen en otro ¿Verdad? Cambian de parecer Hasta las vestimentas Cambian ¿Ustedes visto Que los jóvenes Visten en la mañana De una tarde En la tarde De otra cosa En la noche Se visten de otra forma Son irresponsables Inmaduros ¿O no? Mira lo que dice Proverbios 29.18 En la NTB Proverbios 29.18 Cuando la gente No acepta La dirección divina ¿Qué pasa? ¿Qué? Se desenfrena ¿Sí? Mira lo que dice La Dios habla hoy Donde no hay dirección divina No hay qué Si no hay Dios En nuestra nación Esto va a ser un caos La otra marca De la decadencia De la verdad Es la inmoralidad Hay inmadurez Por todos lados Pero hay inmadurez Inmoralidad Por todo lado Inmoralidad sexual Ahora inmoralidad No solamente sexual Es una parte De eso Porque la mayoría Piensa que inmoral es sexual Pero la inmoralidad sexual Es una parte De la inmoralidad ¿Sí? Inmoralidad significa Sin moral Sin moral Significa Yo hago lo que quiera Significa No hay estándares Todo vale Me la hacen Yo la hago Está como en el libro de Reyes Que todo el mundo Hacía lo que se le diera la gana En el libro de Reyes Todo vale En Isaías 59.14 Isaías 59.14 Mira lo que dice Nuestros tribunales Se oponen a los justos Y no se encuentra justicia Por ninguna parte La verdad Tropieza por las calles Y la honradez Ojo esto La honradez Ha sido declarada Ilegal Es el progresismo Mira lo que dice la NBI Así se le vuelve La espalda al derecho Y se mantiene alejada La justicia A la verdad Se le hace tropezar En la plaza No le damos lugar ¿Qué? A la honradez Ustedes dicen que la gente Ya no es honrada Como antes Antes uno dormía Recuerdo yo en la época De mis papás Con las puertas Sin candado Y nadie se metía ¿Cuántos dormían En esa época? Estoy hablando Hace 40 años Ladrón Habían pocos Ahora No se sabe Quién es ladrón ¿Cuántos recuerdan Que antes Las calles Las casas No tenían rejas Uno jugaba En el jardín Del otro Después te echaban agua Pero Me van a entender Hoy no se puede hacer eso Y lo más curioso Es que entre más Haces un acto inmoral Más fácil Se te vuelve a hacerlo Por ejemplo Cuando tú te convertiste Y caíste en algún pecado No te sentiste mal Pero entre más Lo sigas haciendo Más fácil Se vuelve a hacerlo Eso pasa Eso pasa Y creo que en Efesios 4.19 Mira lo que dice Han perdido la vergüenza Viven para los placeres sexuales Y practican con gusto Toda clase de qué Ahora les parece bien Todo lindo Todo es sano Todo se puede ¿Verdad? Entre más inmoral Una sociedad Se hace más fácil O se hace burla De la moralidad Cuando una sociedad Se vuelve más inmoral Sin valores La gente se burla De los valores Ahora nos dicen Retrógrados a los católicos A los cristianos Nos dicen monjas Retrógradas Nos dicen mojigatos Nos dicen Intolerantes La gente se burla De nosotros Antes Burlarse de un pastor O de alguien religioso Era cosa seria Ahora Hasta te escupen Y te mandan a matar Mira lo que dice Proverbios 14.9 Los necios Se burlan de sus culpas Mira la telea A los necios Les importa Les importa Si Dios lo perdona A ellos les importa Eso y que la santidad ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se comienza A racionalizar todo De conmigo Inmadurez Inmoralidad La tercera cosa Que hace la decadencia En la verdad Cuando se tolera más La tolerancia Que la verdad Es la irrealidad Irrealidad La irrealidad Es cuando tú Dejas de creer En lo real Cuando te vuelves Ahora la gente Cree más en unicornios En zombies Ahora todo es zombie Todo es zombie Todo es zombie ¿Usted no ha visto eso? ¿Uh? La gente se vuelve más Creyente en eso Hoy la gente Cree en los cristales Uy los cristales Tienen un poder Uy sí 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 La gente comienza A creer en cristales En rocas En piedras Yo solo creo En una sola roca En Jesucristo La roca Mi salvación Esa es la única Piedra en la que creo Yo estoy en ella La gente cree En las tacitas Del café Sí 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 Ay sí Claro Ahí está Voy a cincelejo El otro baño La gente cree En la lectura De la mano En el tarot En las estrellas Yo no creo En nada de eso Yo creo Que mi futuro Está en las manos De que hizo Las estrellas En ese creo yo No sé usted Hoy la gente Cree en ovnis En todas supersticiones En los vampiros Y todas las películas Son de vampiros O de zombies Todas Y se llenan Todos se llenan En segunda Tierra Y se llenan Miren lo que dicen Entonces serán Condenados Por deleitarse En la maldad En lugar De creer ¿Qué? En la verdad Miren Otra versión A fin de que sean Condenados Todos los que no han Querido creer En la verdad Es que no quieren creer Sino que se complacen ¿En qué? La gente se complace En la maldad Ilusiones Irrealidades Entre más tengo Más feliz soy Yo he visto millonarios Que se han suicidado De las torres Más grandes De los edificios Billonarios No millonarios Billonarios Entre más tengas No necesariamente Vas a ser más feliz La vida del hombre No consiste en los bienes Materiales que posees Entre más tengo Más valioso Más valioso soy Mentiras Usted no sabe Cuántas películas Mentirosas han hecho De Jesús ¿Se acuerda De la última Tentación de Cristo? Que se acostó Con María Magdalena El agente Sí Tuvieron seis hijos En esto se vale hablar Mal de la Virgen María Mal de Jesús Más del Padre ¿Verdad? Tú puedes mentir de todo Pero no, no, no Hoy los pastores Somos los peores Nos reniegan Y nos tienen abajo Y los actores de Hollywood Están arriba Los idolatran La gente idolatra A los actores de Hollywood Idolatra La gente vive En mansiones En los Oscars En la gente Es adorando A sus actores Ay sí Los cantantes del mundo Todos Una idolatría Esa vaina Y todos Odian a Jesús Se arrodillan Entre ellos Ni para qué hablar Mis héroes No son los actores Ni los cantantes ¿Se acuerda ¿Cuáles son mis héroes? Las maestras de escuelas ¿Sabes quiénes son mis héroes? Los médicos ¿Sabes quiénes son mis héroes? Los policías y soldados Esos son mis héroes Diga inmadurez Inmoralidad ¿Cuál fue la tercera? Irrealidad La cuarta Es ilegalidad Y de esa ¿Por dónde empiezo? El problema ¿Sabes qué es? Es que hay un mito En el Titanic En el barco que se hizo Había un mito Que el Titanic No se podía hundir Porque tenía compartimientos De aire Compartimientos de aire Y resulta Que eso era Un gran cascarón El Titanic Partó un compartimiento De aire El iceberg Y pensaba Que iba a flotar Y seguir flotando Resulta Que nosotros Tenemos la misma vida Así Nosotros tenemos Nuevas vidas Compartidas Con compartimientos De hecho La palabra Integridad Significa Sin compartimientos Si hay un aire En tu vida Donde se te mete el aire Te vas a hundir Se te mete el agua Te vas a hundir La gente dice Es que es mi vida sexual A nadie le interesa Lo que yo en privado Te vas a hundir Es un compartimiento Mi vida Yo me tomo los traguitos Y fumo marihuana Porque tengo glaucoma Te vas a hundir Si el Titanic Se hundió Por un compartimiento ¿Cuánto más tú? Cuando se deja Entrar agua al bote Eso hace La ilegalidad Y la gente Se está hundiendo En sus vidas Se están ahogando En el pecado Se le está hundiendo El Titanic Integridad significa Que tu vida entera Está integrada No compartimentada Tú no puedes decir ¿Por qué? Porque roban En la oficina Y vienen a adorar a Dios Pero soy buen líder Y si tienen Una buena casa de vida Pero está robando Está chateando Y preguntándole A las niñitas En Facebook ¿Cómo estás? ¿Qué llevas puesto? Sí, pero Estás de servidor A que te hundes Si el Titanic No se salvó Tú tampoco ¿Cuántos aman al pastor? Sí ¿Cuántos les debo? Dos Las cinco y las seis No se olviden que voy a hablar La otra semana Dios los bendiga La Biblia claramente dice Que para ir al cielo Hay que hacer dos cosas La primera Creer con nuestro corazón Confesar con nuestra boca Que Jesús es el Señor Seguramente crees en Jesús Pero ahora te invito A que confieses con tu boca Y repitamos juntos Señor Te doy gracias Por este día Hoy reconozco Que he pecado Y que necesito Salvación Confieso con mi boca Creo con todo mi corazón Que Jesús Es mi Señor Y es mi Salvador Amén Si has hecho esta oración Bienvenido A la familia De Dios Amén Gracias por ver el video.